Música Bueno, gracias a todos por estar aquí a tiempo. Sabemos que hoy es 31, que algunos están con sus familias, pero este negocio es para hacerlo de rapidez, no es para descansar. Descansemos cuando ya logremos el objetivo. Aquí es, cuando iniciamos, darle duro. Me preocupa una cosa y por eso quise hacer hoy lo que es este Zoom. Pues hoy publicaron algo de cómo conformar el equipo. He visto en mi equipo que hay personas que lo están haciendo no de la forma como debe ser. Entonces vamos a mirar cómo es que debemos hacer nuestro equipo para que sea más productivo. Me gusta mucho esta frase y por ahora la coloqué. La mayoría de personas quieren estar en el resultado, pero no en el proceso. Pero es en el proceso donde realmente ves quién merece estar en el resultado. ¿A qué conduce esto? A que si tú entras, esperas que tu ad-line te coloque gente, y como a mí varios me lo han dicho, que los llamo y les digo, mira, tú tienes un equipo muy bueno por tu lado izquierdo, ahora te toca a ti comenzar a trabajar por tu lado derecho. Entonces me dicen, ¿cómo así? Si no me vas a ayudar. Y pues más de lo que te ha ayudado, no creo que te pueda ayudar más, ¿no? Simplemente es que tú veas, te conectas al sistema, comienzas a trabajar y verás el potencial que tienes. Entonces por eso me gusta mucho esta lámina, porque realmente hay mucha gente que la practica, que quiere ver resultados, pero no quiere entrarse de nada, no quiere trabajar. En el día de hoy, pues, nuestro amigo Andrés Pavón, yo creo que todos ustedes lo conocen, publicó un video sobre cómo conformar al equipo. Yo me he dado cuenta en mi equipo también que pasa lo mismo. Estamos haciéndolo, o bueno, yo ya no, porque ya aprendí esa parte con los mexicanos que vinieron, me dieron cómo trabajar, pero a nosotros inicialmente nos han dicho que lo hiciéramos de forma piramidal. ¿Qué es de forma piramidal? Tú estás aquí, traes tus dos personas, tú comienzas a inscribir gente, entonces inscribes uno debajo y debajo de él inscribes los otros dos. O sea, estás colocándole dos personas a él. Ahora, a este le colocaste otra persona, puede ser tu primo, tu tío, porque aquí la idea es que todos afiliemos a nuestra familia. Así no hagan el negocio. ¿Por qué? Pues ellos tienen que ser clientes de Atomy porque ellos se pillan, ellos se bañan, ellos utilizan los productos, entonces, ¿qué más? Que nos ayude a nosotros. Entonces, simplemente colocarlos ahí debajo de nosotros y todos por la línea izquierda para que en algún momento ellos también lo hagan. Y cuando lo hagan ya tengan un beneficio de todo un equipo. Entonces, veo que muchos no han inscrito ninguno, ni siquiera los familiares, porque no han entendido realmente cuál es el concepto de esta red. Entonces, nosotros seguimos aquí colocándole, a que le coloquemos porque este es mi primo, le colocamos a otra persona aquí. Ahora, le colocamos a este otra persona porque, pues, ¡ah! ¡Qué chévere ayudarlo! Le colocamos a esta otra persona y mire cómo vamos formando un esquema piramidal. Lo mismo hacemos por este otro lado. Entonces, comenzamos a colocarle a este dos personas, a este sus dos personas, le colocamos a este también, y así vamos llenando nuestro esquema piramidal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el trabajo de esta persona únicamente va a beneficiar a estos. Los demás no quedan beneficiados. El trabajo de esta persona únicamente beneficia a estos. No quedan beneficiados los demás. Entonces, se va a perder el trabajo en equipo, que realmente es lo que debería ser. Pues, llegará un momento que tengamos nuestro equipo así, piramidal, pero porque cada persona trabajó y trajo los suyos. En este caso, como yo traje todos estos y se los coloqué a todos mis familiares, a mis amigos y todo esto, entonces, lo que hice fue desperdiciar porque, de pronto, esta persona que quedó aquí solo no va a seguir porque, pues, no tiene liderazgo, de pronto es un consumidor y no va a traer gente y se va a quedar solo y se va a salir del sistema y no va a trabajar. Entonces, pues, la idea es evitar esto. En el momento ya como está, pues, debemos dejarlo. La idea es comenzar a partir del momento que estamos en esta reunión o veamos el video, comenzar a hacerlo como debe ser. ¿Y cómo debe ser? De la siguiente manera. Tú, trae dos personas. Tú eres un líder innato, no te conformas solamente con tener dos personas. La idea es que traigas todas las que puedas, pues, simplemente las vas colocando debajo. Una debajo. Y la idea es ir compensando, que queden acá igual cantidad. No es fácil que queden iguales, pero la idea es que no van a quedar tan desproporcional. Un ejemplo, tú tienes un equipo de 300 personas y, pues, lo mínimo es que tengas 120, 130 por cada lado. No que tengas 100 y por el otro lado tengas 200 porque sería en esa proporción. Entonces, la idea es que vas cuadrando por el lado izquierdo, por el lado derecho. Vas entrando todas las personas que tú traigas, vas entrándolas. Y en este momento vas a ir formando una figura de esta. Tus extremos. Tu extremo izquierdo, todos los empresarios que tú has traído. Tu extremo derecho, igualmente. Ahora, uno de estos, de pronto, por este lado le dio por trabajar. Dijo, ah, bueno, yo traje a esta persona, la ingresé. ¿Qué va a pasar aquí? Si ustedes se dan cuenta, los que tienen ya muchas personas, automáticamente este se va a ubicar aquí a la parte derecha y estos van a ser la parte izquierda. O sea, que van a pasar a ser esta línea. Entonces, tu línea sigue por acá, no va a seguir por acá. Ya esta persona se encarga, o esta mejor que trajo a esta, se encarga de ir compensando también sus piernas. Entonces, aquí de pronto otro también dijo, eh, yo voy a trabajar. Pasa lo mismo. Que estos tres ya se desplazan acá porque siempre se va a formar sus líneas. Igualmente pasa por este lado, digamos, esta señora dijo, no, pues venga, esto está muy chévere, muy bonito, me estoy capacitando y yo quiero aprovecharlo. Entonces, hago lo mismo. Comienza y ya tu pierna, si ves que se vea por este lado, sigue entrando gente, sigue activándose gente. Entonces, aquí activa otra persona, automáticamente ya comienza a hacer su par. Lo mismo este, ya comenzó a atraer a su gente, él comienza a alimentar su pierna izquierda, sigue alimentando su pierna izquierda, la sigue alimentando. Entonces, llega un momento aquí que esta persona trae otro, este también trae otro y en este lado, entra otra persona y si ven que se reorganiza, entonces, su red se va organizando y por eso es que les decía que al final, pues, también se va a ver un esquema piramidal, pero no que tú trajiste a toda esa gente, sino que ya tu equipo es el que lo está organizando. Y si se dan cuenta aquí, el trabajo de esta persona, mira a todos los que le va a beneficiar. El trabajo de esta persona beneficia a todos estos, no como el anterior que beneficiaba a unos poquitos. Entonces, por ejemplo, el trabajo de esta beneficia a todos estos. Entonces, todos se van a beneficiar del trabajo del equipo y es por eso que va a ser mal funcional. Lo mismo pasa aquí, cuando esta persona trae otro a su equipo, automáticamente se compone la línea izquierda y tú lo que tienes que hacer es seguir agregando gente acá. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque como les digo, en mi equipo, me imagino que los demás de mi equipo está sucediendo, entonces, cada quien quiere hacer lo de que son las parejitas, cada quien quiere hacer lo que es esto, que se hace el esquema piramidal. Y si se dan cuenta aquí, si vamos a tener un 6 Master, por ejemplo, yo tengo este 6 Master, yo lo tengo porque tengo todo el equipo. Esta persona lo va a tener, pero esta no va a poder aprovecharlo. Mientras que en el anterior esquema, si aquí, por ejemplo, este 6 Master, lo voy a aprovechar yo, de pronto aquí se hace un 6 Master, entonces ya lo aprovecha él y lo aprovecho yo. Si aquí se hace otro 6 Master, lo va a aprovechar él, lo aprovecha él y lo aprovecha él. Si aquí se hace un 6 Master, lo vamos a aprovechar más. Entonces, en el sistema lineal, el trabajo es más rápido y es más efectivo. Entonces, por eso la idea es hacer este trabajo de esta manera. Y todas las personas que tú vas trayendo, las vas colocando siempre ya sea en tu extrema izquierda o en tu extrema derecha. ¿Para qué? Para que vayas compensando y no se te pierdan puntos. Imagínate tú teniendo un equipo de 200 personas a un lado y 100 a otra que se dé la estadística de que cada una traiga proporcionalmente, digamos, 20.000 puntos. Entonces, van a estar descompensados. Cuando se hagan los ciclos, se van a perder unos puntos importantísimos al otro lado. Entonces, la idea es ir compensando. Aquí van a entrar líderes que de pronto, como me pasó a mí, llevaba aquí cierta cantidad de socios y aquí cierta cantidad porque los iba llevando compensados. Entraron unos líderes aquí y me dispararon esto. ¿Qué me tocó? Trabajar este lado. Ahora por aquí entran otros y también lo están disparando y ya estamos equiparando. Entonces, la idea es esa. Uno no sabe quién va a ser líder. De pronto, líder es el que menos uno piensa. Mucha gente le dice a uno, no, 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 sí, mira qué chévere que yo tengo mucha gente, que yo voy a colocar mucha gente. Hasta el momento no han colocado ninguno, ni siquiera los familiares. O sea, hay mucha gente que de pronto, al momento, la emoción, habla y dice, está pensándolo, pero después, como que le da miedo, no sé, como que tenemos ese miedo de actuar, de hacer las cosas, de pronto decir, hombre, yo puedo, yo voy a lograrlo. No le duele nada todavía porque realmente es tanto de ella como en su zona de confort. No quieren salir de ahí. No quieren, por ejemplo, como les decía hoy a Diana, hoy, con esto del paro, se cansa uno más viajando que realmente el trabajo que hace. Entonces, es hacer esto. Cuando tú tengas un residual bien interesante, te dedicas a Atomi. Tienes tiempo para tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre ellos es que mientras ellos planeaban fiestas, yo planeaba negocios. Eso nos pasa a todos. No sé si a ustedes les pasa que le comentan a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, no le paran bolas, pero usted los ve cada ocho días, se van a rumbear, se van a ver series de Netflix, se gastan dos, tres, cuatro, a veces se ven toda la temporada el fin de semana y no tienen tiempo porque realmente no están pensando. Entonces, cuando tú, que estás haciendo esto de una manera seria, de una manera responsable, estés arriba, ahí es donde ellos van a decir, ups, yo me lo pasé en fiesta y todo, este man estaba trabajando, miren los resultados, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde ya de pronto, de pronto, te van a seguir. algunos de pronto van a seguir todavía en su zona de confort y nunca lo van a entender. Esta es la información que quería mostrarles, pues, para la idea para que replanteemos en todos los equipos y, pues, ya vamos a, a lo que es cada equipo, a hacerlo como debe ser para que nos den unos resultados excelentes y nos den lo que nosotros necesitamos y buscamos. La reunión no era tan larga, pues, era simplemente esto, me preocupaba de esa parte y espero, pues, que los que no la hayan entendido muy bien se comunican conmigo, se comunican de pronto con sus líderes, pues, para que ellos le orienten y realmente se haga el proceso como debe ser. No sé si alguien más tenga algún comentario. María, tú, por ejemplo. Claro que me toca como habilitar el micrófono, ¿no? Porque los, a todos los inhabilites. María, ¿dónde estás? Pasó, María, listo. Aquí estoy, Listo, bueno, ¿quieres agregar algo más? Pues, fue corta porque, pues, básicamente necesitaba que vieran esta parte y que, pues, reorientáramos cómo estamos habiliando a las personas, cómo estamos ingresando a gente en nuestro equipo porque realmente lo que estamos es sacrificándolos. Estamos dejando algunas personas por ayudar a alguien en un rinconcito por allá, de pronto esa persona se siente sola, se sale del negocio, la persona a la cual la colocamos, pues, no hizo nada, entonces perdimos un líder potencial. Sí, Walter, te venía diciendo que, que me parece muy bien la explicación porque todavía veo que hay personas que están trabajando estructura de orden piramidal y pues, ya no se maneja. Nuestros líderes de México nos dejaron este mapa que fue el que tú acabas de explicar muy bien y es ese mapa que a veces la gente no entiende un poco y siguen con la terquedad de seguir haciendo ramificaciones y lo que hace es perderse espacio y perderse, pues, en el caso que ya empecemos a facturar, pues, empezar a facturar puntos y se pierde porque no todo el mundo se va a beneficiar mientras que la estructura al ser en línea recta de ser una vértebra principal pues, va a permitir que desde el último hasta el desde el que está más abajo hasta el que está más arriba pueda beneficiarse de la cadena de puntos que vienen. Se suma, inclusive es un modelo que permite calificar más fácil los niveles por la estructura. Exacto, sí, sí, María, a ese vamos que, pues, realmente nosotros comenzamos a hacerlo así piramidal porque, pues, nosotros veníamos de otras redes que tenían ese sistema y, pues, seguimos eso. Entonces, como le he dicho a muchos líderes, aquí, olvídate todo todo lo que traes de las otras redes. Aquí, simplemente, nuestra estructura es muy diferente. Recuerden que esta red de mercadeo es la evolución del network marketing. Aquí no hay tantos candados, no hay candados, mejor dicho. Aquí no hay candados como lo hay en las otras partes. Aquí no necesitas tener referidos activos para poder tú trabajar. Si los dos que tú trajiste no están trabajando, tú sigues ganando porque tienes un equipo de ahí para abajo y al infinito. Entonces, por esas dos personas no te van a detener. Muchas empresas de mercado lo hacen, que si tú no tienes activos tus dos principales, no te pagan, aquí no. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Hacerlo de esa manera por mis extremos y toda la persona que vaya entrando va entrando por los extremos y la idea es no dejarlos que se vayan descompensando porque perdemos puntos también. Exacto. Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere aportar algo o hacer alguna pregunta? Leante la manito a quien vaya a aportar algo o tenga alguna inquietud. No, nadie, nadie. ¿Todo claro? Bueno, aprovecho para entonces... A ver, porque hay un chat. La información realmente tiene mucho valor, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, les iba a comentar que el 6 de noviembre ya es nuestro primer evento oficial aquí en Colombia. Estamos muy emocionados por eso porque realmente van a venir muchos líderes. Van a venir líderes de todo el mundo. Colombia es en este momento privilegiada porque los que vamos a estar queriendo a Dios vamos a recibir una sinergia fabulosa y esto nos va a dar más ánimo para seguir adelante en nuestro proyecto. Los que no puedan asistir pues nosotros trataremos de transmitirle todo lo que va a pasar en este importante evento porque no va a estar como les decía no va a estar cualquier persona. Van a estar los líderes más importantes a nivel mundial y pues de pronto habrá unas sorpresitas muy agradables que no sé yo creo que nos van a dar una sorpresa súper agradable y pues qué rico sería que ya no fuera en enero que arrancáramos en diciembre sería un regalo potentoso simplemente me estoy imaginando así como como un soñador así como creí en esta red y no me arrepiento porque pues esta red es más fácil de hacer es más bondadosa no hiere a nadie o sea aquí no lastima aquí no te quitan la plata no te meten la mano al bolsillo entonces sabemos que esto es así entonces estamos ansiosos porque ya la otra semana el miércoles vamos a tener ese evento tan importante y de ahí para adelante van a haber cosas muy buenas hoy me comentaba una persona que afilia a Argentina que cuando llega a Argentina pues simplemente le dije todo depende de ustedes si ustedes le ponen el empeño si trabajan duro si ustedes crecen rápidamente la empresa se cuidará de ustedes y tarde que temprano o más temprano que tarde llegará también a la Argentina y así mismo pasa con los demás países entonces nosotros hemos privilegiado porque ven que estamos trabajando y ellos están acelerando para llegar acá si nosotros no hubiéramos trabajado como estamos haciéndolo créanme que todavía estaría muy lejano la apertura entonces yo les invito a que sigan trabajando con el mismo ánimo el mismo empeño que se capaciten permanentemente que esto es global no importa que usted sea una línea de otra todos nos colaboramos entre todos entonces los que quieran inscribirme quieran mirar mi canal de youtube ahí hay mucha información que he subido iré subiendo y la idea es que todos aprendamos porque pues hay cosas es más yo en el momento hay cosas que todavía no sé pero que poco a poco también iremos aprendiendo nos toca preguntarle a nuestros online entonces bueno no sé veo que entró más gente alguno tendrá algún comentario alguna duda alguna inquietud entonces veo que no alba luz gracias por estar carola esperanza aleja maria victoria diego jaime hernández diana marta milton ismael maría nora wilson mito cayo walter hader y jaime jay vargas creo que es el mismo entonces muchas gracias a todos por estar por participar el nida subiré este video al canal para que ustedes pues repasen y como les digo creen su estrategia y vayan mirando la forma que sea más productiva para nuestro negocio entonces muchas gracias por Ismael levantó la mano por aquí ya lo iba entonces permítanme yo le habilito el micrófono a Ismael listo Ismael pues buenas noches socios buenas noches excelente mano excelente explicación muy bacana sencilla pero bien chévere como lo estamos haciendo en el equipo ahorita como vamos bien cierto si exactamente reorientamos y pues tú eres uno de los líderes que que ha seguido las instrucciones o sea aquí no somos jefes de nadie aquí no hay nada de eso simplemente somos líderes y cada quien pues toma la determinación si sigue o no aquí el problema es que tú no sigues el sistema pues te demoras en llegar y pues la idea es que lo sigamos y pues tú mejor dicho eres admirable porque pues te preparan mucho y eso es bueno porque pues se nota tu liderazgo no está está muy bacana la explicación ahí la miré y está chévere muchas gracias Walter no la idea es que nos beneficiemos todos que bueno saludos a todos los socios también que estén conectados gracias también por estar ahí es chévere gente el equipo ahí conectada con la misma ideología es buena sinergia eso es lo importante sí no y seguir y seguir seguir y seguir alguien más quiere aportar algo o hacer alguna pregunta o te miremos que hay como dicen por ahí que hable ahora o calle para siempre bueno entonces simplemente mis líderes es seguir dándole duro dándole con todo el empeño prospectando aquí allá en toda parte y la idea es que no dejemos porque si tú piensas hoy al vecino dice no yo mejor mañana lo prospecto mañana puede ser tarde porque ya otra persona lo ha prospectado y él te va a decir ya me afilié y así nos ha pasado y yo creo que no no soy único a mí también me ha pasado eso que va a prospectar a alguien porque estuve dejándolo dejándolo y cuando voy a comentarlo no ya está en el negocio entonces es importante que actuemos ya que no lo pensemos que pensemos de pronto que nuestro porqué es muy grande y que con esta compañía sí o sí lo vamos a cumplir bueno no es más ya por hoy entonces muchas gracias a todos pues que tengan un excelente resto de día y nos veremos de nuevo que descansen todos gracias María gracias Ismael gracias a todos mejor dicho que son hartos y pues para nombrarlos uno a uno es me quedaría corto entonces feliz noche y que la pases muy bien gracias a todos gracias a todos